lecciones de la biblia con el pastor michael mercado hola hola querido amigo bienvenido a lecciones de la biblia para hoy viernes 24 de noviembre para estudiar y para meditar mira hoy estamos llegando a la parte final a la parte final de esta hermosa lección que lleva por título misión en favor de los necesitados el texto bíblico que vamos a leer es el mismo texto que nos invitaba a elección a poder memorizarlo durante cada día verdad el texto bíblico dice así y el rey les dirá les aseguro cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños a mí me lo hicieron apreciado amigo mira en todo momento cuanto leemos la palabra de dios nos damos cuenta de que cuando hablamos de una multitud que lo reconoció verdad la multitud no solamente reconocía a jesús como un gran profeta sabes sino también lleno de asombro y alabando a dios declaró que dios había venido a ayudarle frente a su necesidad mira jesús también vino a proclamar la libertad a los cautivos y anunciar que el reino de dios se había acercado fue en favor de los más necesitados y desatendidos que jesús dedicó la mayor parte de su tiempo y su energía durante su ministerio terrenal apreciado amigo el encuentro de jesús con la mujer samaritán en el pozo de jacob es un ejemplo para todos los que trabajan en favor de las mujeres donde quiera que estén donde quiera que se encuentren cualquiera que sea su condición ya sean pobres marginadas pecadoras viudas madres al dar a samaritán el agua de vida jesús la liberó de la opresión y de la culpa lo que la capacitó para vivir mejor y llegar a ser uno de sus testigos mira finalmente quiero que recuerdes la samaritana tenía sed era pobre y tenía que acarrear su propia agua estaba cansada y necesitada y jesús satisfizo sus necesidades físicas sociales y espirituales es un buen momento para que también recuerdes que la misión en los necesitados o la misión en favor de los necesitados también es tu misión no tengas miedo utiliza los dones los talentos que dios te ha entregado para que puedas llevar esperanza a muchas personas oro mi dios en el nombre de jesús amén acabas de escuchar y lecciones de la biblia con el pastor michael mercado